La nueva forma de hacerse rico A pesar de vivir en la tierra del sueño americano, no es tan fácil como parece hacer fortuna. La mayoría de los magnates de negocios en la historia han hecho su fortuna en activos físicos como el petróleo, bienes raíces, acero o espacios comerciales. Sin embargo, las cosas están empezando a cambiar y ya no es necesario tener edificios o oficinas gigantes para hacerse rico. Piensen en Silicon Valley. Silicon Valley ha creado más millonarios que cualquier otro momento de la historia. Pero la mayor parte de la riqueza que posee no es tangible. La riqueza reside digitalmente en nuevas ideas, usuarios y plataformas. Hoy les voy a compartir lo que llamo la nueva forma de hacerse rico. Algunas de las filosofías están extraídas del libro The Millionaire Fast Lane de M.G. de Marco que es de lectura obligada, se los dejo aquí el link en la descripción. Así como How to be a Capitalist Without Any Capital de Nathan Laker que tendrá una próxima revisión. Lo que es aún mejor es que el método que discutiremos hoy está disponible para todos. La forma tradicional de hacerse rico en realidad no ha cambiado. Este método es bastante sencillo. Resuelve un problema que tiene la sociedad y recibe un pago por hacerlo. ¿Recuerdan a John D. Rockefeller? Él se dio cuenta de que la gente necesitaba combustible para alimentar sus automóviles. Así que se lo vendió. Jeff Bezos se dio cuenta de que la gente quería comprar en línea y crear una plataforma en línea para ayudarlos a hacer precisamente eso. Por supuesto, las variaciones de esta fórmula son infinitas dependiendo el problema que ustedes estén resolviendo. Las personas pueden enriquecerse de muchas maneras siguiendo diferentes métodos o diferentes fórmulas. Dicho de esta manera, en la base de cada afortuna encontrarás un negocio exitoso que está ayudando a otras personas a resolver algún tipo de problema. Si no solucionas ningún problema, este negocio simplemente dejará de existir. No hay nada malo en la forma tradicional de hacerse rico, pero generalmente es más inaccesible. Puede requerir cosas como un préstamo bancario, espacios de oficina, fabricantes. ¿Pero cuál es la nueva forma de hacerse rico? Después de leer de Miller Fastlane de MJ y de Marco, descubrí que hay un ligero cambio de método de resolver este problema de hacerse rico. Esto se debe a que el Internet ha ampliado el alcance de las formas de enriquecerse al brindar a la gente común una plataforma para expresarse. En lugar de resolver un problema, es necesario producir lo que otros consumen. Piensen en todas las plataformas que ahora están disponibles para ustedes y que no existían hace 20 años. Por ejemplo, los blogs, ya sean para información o para su negocio propio. YouTube, lo mismo. Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Shopify. Nunca ha sido tan fácil crear una tienda en línea como con Shopify. ¿Cuánto fue para que comenzara a invertir gratis? Cloud Rise, recaudar dinero de un banco. Flip Up, compra un negocio en línea en minutos. Fiver, hacer un freelance de sus activities. Amazon FBA, ellos se encargan de todo el envío del inventario por ustedes. Cada día son más los emprendedores que apuestan en un negocio online. Son innumerables las ventajas que el ciberespacio ofrece a nivel de accesibilidad, facilidades de pago y poderlo monitorear. Una ventaja interesante de tener un propio negocio web es que lo puedes automatizar casi al 100%, permitiéndote una libertad y ahorro de tiempo que de otro modo sería imposible. Al tener tu negocio web funcionando en piloto automático, te dará más tiempo para tu familia, generarás múltiples ingresos, te ahorrarás muchos dolores de cabeza. Internet es un espacio que brinda múltiples oportunidades para potenciar negocios globales, pero que requiere que las empresas se pongan a tono con su lenguaje. Vender por Internet es una excelente oportunidad para quienes desean empezar su propio negocio sin tener que salir desde casa. Sin embargo, muchas personas piensan de manera equivocada que empezar un emprendimiento online es algo fácil y se genera éxito de un día para otro. Lo primero que tienes que saber es que para alcanzar buenos resultados con las ventas en Internet es necesario trabajar y esforzarte bastante. No existen milagros que harán que te hagas rico rápidamente o sin ningún empeño, pero si realizas un trabajo serio, estructurado, es muy probable que alcances tus principales objetivos, como tener más tiempo para estar con tu familia, que ese fue mi caso. Poder trabajar mientras viajas, lo he disfrutado mucho, ser tu propio jefe, conseguir mayores ganancias y producir mucho más. Hay que producir lo que otros consumen. La economía mundial está bastante interesante por el hecho de que está en constante crecimiento. Cada año la gente está presionando para producir más, aumentar las ventas, abrir más tiendas, seguir expandiéndose. Las empresas del mundo de hoy son capaces de crecer y escalar a un ritmo sin precedentes. ¿Recuerdan la empresa Bird, la fabricante de patinetas eléctricas? Esto es prueba de ello. Cómo la empresa fue más rápida en alcanzar una valorización de mercado de mil millones de dólares. La gente ha pasado lentamente de comprar lo que necesita a comprar cualquier cosa. Esa es una buena noticia para las personas que están produciendo bienes y servicios, porque la gente sigue consumiendo mucho. Es más común que las personas poseen múltiples pares de zapatos, múltiples carros e incluso varias casas. Si quieres evidencia de que la gente no puede parar de consumir, dale un vistazo a Streaming Words. Netflix comenzó a transmitir contenido en línea y fue inmediatamente seguido por HBO, Hulu, Amazon, Sling TV, YouTube. Y ahora hay más empresas como Disney, Apple, Warner Media que están también uniéndose a la búsqueda. ¿Sobresaturación? No es probable. Muchas personas ya están suscritas a múltiples servicios de streaming y probablemente agregarán más y más a medida que salgan. Fuera del streaming hay otros innumerables ejemplos como consumo excesivo. El mundo está repleto de páginas de blogs, cuentas de YouTube, páginas de Twitter, restaurantes, cafeterías que crean un flujo interminable de contenido para que las personas lo consuman. En lugar de ser un consumidor, intenten ser un productor. Los tiempos han cambiado, las empresas, los consumidores y definitivamente todos estamos viviendo tiempos difíciles. Hay que reconocerlo. ¿Y en qué afecta todo esto? Muchos están percatándose la importancia que viene con la digitalización y ven oportunidades e ideas de negocio online que antes no veían. Esos cambios estructurales en la sociedad, algo turbulentos, están obligando a muchos a reinventarse y emprender nuevos negocios que curan las exigencias del nuevo perfil del consumidor digital. Ya que esta es la única forma de sobrevivir en este mundo digital. Si tú también tienes una marca, una empresa, o más bien necesitas reinventarte y emprender internet desde cero, toma nota de estas ideas para emprender un negocio online rentable y exitoso. ¿Qué puedes producir para los demás? Es la pregunta que te debes hacer. Es sorprendente las maneras en que las personas pueden enriquecerte en estos días. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Miren, ¿se acuerdan de Tim Ferriss? Creó una empresa de suplementos en internet y ahora gana millones entrevistando a otros en su podcast. Kylie Jenner se convirtió en una de las multimillonarias más jóvenes de la historia al vender maquillaje a través de su cuenta de Instagram. Danny Duncan, un youtuber que se gana al menos 500 mil dólares en el canal de YouTube. Andrew G, otro de los que sigo, se gana más de 2 millones de dólares al año. Nathan Latka invierte en lo que llamamos empresas de nivel medio y obtiene cientos de miles de dólares de ingreso pasivo. MJ DeMarco, cuyo libro se los voy a dejar en la descripción, se hizo millonario al crear una empresa de generación de elitos para empresas de limusinas. ¿Qué? Imagínense. Sin mencionar que hay miles de exitosas tiendas de Shopify que venden en todo el mundo, desde ropa interior hasta relojes. Tengan en cuenta que no todas estas personas están resolviendo un problema. En cambio, están creando algo valioso para que otros consuman. Además, estas historias de éxito son solo las que las escuchamos, porque la mayoría de estas personas compartieron su éxito en línea o a través de un libro. Pero estamos seguros que hay muchas más historias de éxito de las que el público simplemente no escucha. Así que la pregunta ahora para ustedes es, ¿qué pueden producir nuevamente, te las dejo, para que otros lo consuman? Las redes sociales e internet han multiplicado por 100 el consumo. También han hecho que sea increíblemente fácil llegar a las personas. No tiene que ser un nuevo producto revolucionario o un nuevo software sofisticado. Danny Duncan es básicamente un bromista que produce videos graciosos en YouTube y construyó un seguimiento significativo que lo ha hecho rico. Encuentra algo en lo que seas bueno y encuentra la manera de producirlo para vendérselo a otras personas, para que otras personas lo consuman. Tal vez eres el tipo que vende artesanías que hace en Etsy, el tipo de persona que crea un nuevo software y solamente necesita recaudar algún tipo de financiamiento. Tal vez sepas todo sobre cómo viajar y vivir en Ecuador y puedes comenzar un nuevo blog para compartir tu experiencia. Tal vez has estado tocando el piano desde los 3 años y puedes crear lecciones para otros en YouTube. No permitas que otras personas te digan lo que se puede o no se puede hacer, lo que funcionará o lo que no funcionará, porque otras personas lo están haciendo todos los días. Aquí hay un brainstorming, una lluvia de ideas para que ustedes empiecen un negocio online. Uno, servicios digitales. Piensen en algo que domine, como la programación, el diseño, la reacción, la nutrición, la música, lo que a ustedes se les ocurra. Y presten servicios online a sus clientes. Por ejemplo, en marketing hay una serie de trabajos desde casa más creativos y demandados. Consultoría o coaching. Esto es similar al ejemplo anterior, pero aquí el profesional acompaña al cliente hasta la resolución del problema. Se incluyen auditorías, coaching, servicios legales, consultoría estratégica, asesoría fiscal, laboral, legal. Formación online. El objetivo es formar a alguien sobre un tema específico para mejorar su vida o en un terreno más profesional. Se trata de vender cursos, ebooks, seminarios, talleres educativos o incluso formar una academia virtual. Software. La venta de software puede ser idónea después de haber idealizado a tu audiencia durante algunos años, ya sea mediante formación, coaching o consultoría. Detectas una necesidad de tu target y le ofreces una solución a través de un software. Esto puede venderse como un producto o servicio o mediante una suscripción. Otra forma, creando tu propio blog. El blog es una manera de empezar un negocio online y ganar dinero. Así empezó toda esta historia, mi historia personal. Yo empecé con un blog y acabé montando mi propio negocio online. Para monetizar el blog, puedes integrar una estrategia de marketing de afiliados, así como trabajar en tu marca para conseguir tráfico y visibilidad. Otra es crear un canal de YouTube, ahí también me incluyo. Para terminar con ideas de negocios, para emprender online podrías invertir en publicidad con YouTube Partners o simplemente anunciar tus productos a través de tus videos para aumentar tus ventas. Nadie dijo que emprender fuera fácil. Lo importante es analizar la situación y cómo van cambiando los hábitos de los usuarios y adaptarnos a sus exigencias. Por eso emprender un negocio online, habiéndolo estudiado previamente y validando la idea de negocio, se ha convertido en una oportunidad para aquellos que necesitan reinventarse y salir a flote con su economía. Lo que empecé como un hobby para mí, porque fue un hobby, para ayudar a un grupo de mis amigos, hoy se convirtió en mi trabajo de tiempo completo en cuanto a educación y producción de contenido en finanzas. Estoy en casa, puedo trabajar literalmente desde cualquier lugar del mundo y ayudo a otras personas a conseguir sus objetivos financieros. Tienes dos caminos, no hagas nada, sigue tal cual como está, tus resultados serán los mismos, vas a perderte el mundo que hay delante de ti. El segundo es, inténtalo, paso a paso, poniendo un ladrillo a la vez. Olvídate de los planes de negocio, olvídate de todo eso que te dicen en la universidad. Intenta satisfacer la necesidad de una sola persona y sabrás si allí existe un negocio. Esa es la primera venta. Esta primera venta será el incentivo para seguir creando y construyendo muchas otras cosas más. Empieza de a pocos. Construyendo un negocio online no debería costarte mucho dinero. Lo que debería costarte es un poco de tu creatividad. Entonces, empieza. Atrévete a ser un 1% mejor cada día. Estoy seguro que en un año serás un ser extraordinario. Asegúrate de dejar un comentario que también yo me aseguraré de responderte. Nos vemos en el próximo show. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!